Bueno, buenas noches, saludos, debido a varias personas que me han escrito a las redes sociales preguntándome cómo grabo los videos, la mayoría de los que yo subo, con relación a la calidad del audio Bueno, yo grabo dos maneras, muy poco utilizo el iRig, la verdad, pero yo creo que la mayoría conoce cómo graba el iRig El iRig es simple, lo único que tienen que tener, si es un iPhone, yo uso iPhone, es tener un adaptador original Tenemos el iPhone ahí listo, porfa, tienen que tener el adaptador original, estéreo 3.5, 3.5 aligning Para que, lógicamente, puedan adaptar el iRig, y la conexión con iRig es muy simple, porque simplemente tienen que tener una conexión de aligning 3.5 audífono acá, audífono 3.5 Con la GoPro es un poco diferente, que yo creo que le interesa a la mayoría, es la que más utilizo, es la que me parece más estable La calidad del audio es mucho mejor, ¿por qué? Porque la GoPro tiene su propia interfaz, eso es lo que tal vez algunos no saben Yo utilizo GoPro 10 Y en el puerto, en el puerto USB-C, tipo C, de ella, en el que ella carga Ese mismo puerto sirve para esta interfaz, entonces el truco en realidad Es que la GoPro tiene su propia interfaz, esta interfaz es la original de GoPro La consiguen por Amazon, donde sea que la puedan conseguir, lógicamente tiene que ser GoPro La ponen acá, ahí ya queda aligning Por lo regular les van a dar unos sistemas de monitoreo, P1 o P2, que no me parecen chéveres, no me gustan mucho Pero si tienen belt pack o body pack, les va a quedar mucho mejor la calidad del audio Entonces sea belt pack o body pack, lo único que tienen que hacer es tener este splitter Un splitter de, perdón, un macho que entre al body pack, al dispositivo Y dos hembras, ¿por qué? Porque una de estas hembras, de esta conexión, tiene que salir al audífono De ustedes, de los in-ears Y la otra Les dame un cablecito ahí para mostrar Ese mismo, pues Y la otra va a sacar, lógicamente Del puerto que falta A la entrada 3.5 que tiene la interfaz De la GoPro Entonces esta es la conexión Splitter para el body pack Una extensión normal, la que ustedes quieran, de lo largo que quieran 3.5 a 3.5 Que entra en la interfaz de la GoPro Y ya aquí ya van a tener Pues lógicamente el mismo audio que ustedes tengan acá No es que, por lo menos yo no tengo ni como ecualizar Pero ese mismo audio les va a servir O sea, como escuchen acá Va a mandar el audio a la GoPro Entonces Lógicamente pues tienen que A mí por ejemplo, a mí no me gusta escucharme cuando yo toco Pero cuando voy a grabar con la GoPro Pues me toca escucharme un poco para que se escuche el timbal Eso es prácticamente Lo que yo hago Fíjense en la configuración De la GoPro Que diga entrada lining Porque a veces ocurre un error y es que queda La configuración lining ambiente O no queda con la configuración lining Simplemente chequean eso Que esté bien esa conexión Y listo La manera para bajar los videos de la GoPro Pues lógicamente Me imagino que ya muchos lo sabrán Es por Bluetooth Pero hay un dispositivo Prestámenlo también, lo muestro Está en la cajita de la cámara Hay un dispositivo Que se van a ahorrar mucho, mucho tiempo Y es un adaptador micro SD Para el puerto lining del iPhone Entonces me imagino que también lo pueden conseguir Por Amazon Por cualquiera de estos sitios Donde venden cosas electrónicas Este es el adaptador Para micro SD Que es la micro SD con la que funciona La GoPro Realmente viene así Ustedes compran el adaptador De micro SD La ponen acá Ponen la micro SD Prestame el teléfono Por favor Y colocan este adaptadorcito En el puerto lining del iPhone Y ya descargan Él aparece como un icono nuevo en el carrete Y ahí descargan todos los videos Es un poquito demorado Pero no tan demorado como en el Bluetooth El Bluetooth es demoradísimo Entonces bueno Espero les sirva Si alguno tiene alguna duda Me lo escriben por aquí Es algo que me vienen preguntando Hace mucho tiempo Me han sugerido que hiciera esto Y bueno espero les sirva Bendiciones Caliche